Es cierto, Hidalgo y no va a comer limón. Mira, Amelie, la niña. Ahí está el cuchillo. ¿Este cuál cuchillo es? La Cristina. El bebé es Andy. Pero Emi, el bebé es hembra. Oye, Amelie. Cuando la Cristina nació... Amelie, la Amelie. Cuando la Cristina nació... Emi, mira. ¿Ya viste quién está chineando a tu mamá? Mi niña. Bueno, criatura. ¿Quién? La Cristina es la niña de ella. ¿Es mi niña, mi amor? Sí, cuando se quiera la silla es un niño. Amoche mi corazón. Amoche mi corazón. Véjame, véjame. Mira, cuando esta señorita que ella me dejó nació. ¿Y sí? Yo... Nació, creció y se marchitó. Sentí que... Sentí que... No, yo la Cristi... La quiero, va. O sea, me quiero muchísimo, pero... En ese tiempo era la única niña en la familia. Sí. La niña de todos. Sí. Entonces... Yo la miraba ella como... Como nuestro todo. Sí. Y yo... Moría con la Cristi. Yo me llevaba para el cuarto. Yo... Te doy las cajones de la tina. Está zampada. Yo la adoraba con toda mi alma. Y la dábamos para todo. La tranchaba. La maquillamos, la tranchábamos el pelo. La arreglamos y que la... Y que la chinita, y que la chinita. Y... De repente, cuando ella empecé a crecer, cuando se metió al canal, se hizo un poco porque su amiguita también. Era así como... No, pero la Cristina ha sido bien querida porque igual Armando moría con la gente. Ajá. Más que todas. Todos, 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 todos. La Gabi la indujo al dejar. La Gabi... La Gabi hizo a la Cristi que se alejaran. Ah, ¿con qué va fuiste la mala influencia? En ese entonces era el grupo de la... Crisney. La Gabi y la Carlita. Ellas tres se reunían ahí. Yo escuchaba unas fotos que hablaban de esas niñas que... Buenas pláticas. Yo estaba hablando cuando la Cristi estaba andando a una becerrita. Cuando era niña. Cuando era una niña como Andy. De becerrita a becerrona. No alejar la Cristi pero después si la Gabi tuvo la culpa. No, hombre. No, hombre. Este... La Cristi se hizo más para allá cuando era una maldicia. O sea, ahorita ya la perdimos. Ya, ya la perdimos. Ya, ya la perdimos. Ya, ya la alcancé. Pero creo que lo que uno a veces se alimenta al alma es con los buenos recuerdos. Sí. Entonces recordar eso de que... Es volver a vivir. Es volver a vivir. Cuando yo recuerdo todo eso la miro y digo... Ay, la Cristi. Entonces sabemos nosotros que... Imagínate yo me siento hoy... Ya vieja. Porque van a convertirme en una señorita. Y yo digo... Yo la cargué. Me siento mayor. Tenía diez añitos yo cuando esa becerra nació. Estaba chiquitita, Jocelyn. Te llevaste mayor. Te llevaste mayor. O sea, pero a Cristi tienes 17 años. ¿Mmm? ¡Ja, ja! ¡Loco! Tampoco. Vos tengo que ver vieja. No me estoy poniendo dos años. 15 años tenés. Ah, pues no tenía nueve. ¡Ay, señor, bendito! O sea, que yo era más becerrita. Ay, Jocelyn era una bebé todavía. En el tiempo yo era una mujer alterada. Este... Porque a mí no... Cuando en ese tiempo cuando... Cuando yo tenía que ser como unos once años. Y me contía, bueno, picho, cuando yo iba a la jugada. Ay, yo le decía unas cosas. ¿Qué he dicho de decir? Y a vos. De verdad. Alguno que fue mi novio. Yo lo traté muy mal la CTS. De verdad. Yo hasta le pegaba en la escuela porque me caía. Y mirá. Después de decirnos en la junión. Jajaja. De la muerte a Lodi. Solo de la muerte. De la muerte. De la muerte. De la muerte. La crisis va a empezar con un juego. Ay. Bueno. Por haber sido la becera querida. Era una trampa. Ajá. Porque te... Vaya. La que... No. Si la... No. Si la... Si la... No. No. a pensar que ha pasado cosas más peores en la vida de adulta va a ser de dos en dos o una pregunta no una que me va a caer las dos la gastritis ay si, nada más desayunado que sea con un filazo una chitilla delgada vaya Cristina, la cuenta de mira, si la Cristina de la Turra vos la dais y vos la cerraje y ustedes van a hacer los jueces va, tienen que ver bien las expresiones ah, vamos a las reglas primero porque hay que hacer reglas como se va a sacar ya el limón el bagazo, bagazo o... y no se va a tragar el bagazo porque igual el jugo ya lo van a ver se acaba y ya tendrían que haber aturrado la que quiera tragárselo la que no, que lo escuca la que no, pues se lo saca la que puede, puede puede chistar uno la que no lo gusta nos va no se no tienen que tener otra regla en su cara espérate, espérate no tienen que reírse porque... ajá mucha reacción 5, 8 ya espérense, otra vez aca 4 le sirve de payasa su cara yo sé no te cuidas si, acuérdate de algo que te moleste mucho con el suelo, miren ya 4 5 8 no te cuidas no te cuidas no te cuidas no te cuidas si la prueba de limón se si es si ¿No quieres pasar? Nosotros vamos a elegir La Mercy Solo juegan con las nenas Bien, Gabi, ya lo chupaste Ni lo peló bien la Gabriela ¿Y si me lo traigo no importa? Yo también me refiero a ver Horrible Acido Acido Si llora es porque me arde la gastritis Le arde Pues sí, si llora la cara Le arde lo que le arda Por los dos lados, de verdad Dani, espérame No, Gabi, tienes que consentir No, miras, Ana Una, dos, tres ¿Qué? ¿Estás en la garra de entrar acá? Deja de entrar acá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a comer la bolsa porque está dura Puedes sacarla con el bagazo Mira que churumba Bien el hecho de ver Entonces Quienes no pasaron Quienes no pasaron una prueba A mi me dio Entonces regresamos al próximo video Las que fracasaron fueron las que fracasaron Y las que no fracasaron pues no fracasaron Obviamente Entonces regresamos